Pa' comenzar a coltarle el me destapo una cerveza Por ahí en el 2012 la cosa se puso tensa Siempre puesta la camisa llevamos de Beltrán le iba Señorón de Mazatlán nos apoyó y se le respeta Con paciencia fuiste otro gallo que siempre viste pelea Defendiste la bandera con honor se le recuerda Recuerdos por Sinaloa el agua estaba muy revuelta Siendo exacto fue los mochis donde estaba la tormenta Nos movimos pa' la baja en escena la ciudad que me abrió las puertas No porque me miren pollo piense que me he de rajar Nacido por la mochila con sus primos su carnal que están al tiro Sé muy bien cuento con ellos y al igual ellos saben cuentan conmigo Soy cerebro en gallopino pa' la hora de trabajar Los pies firmes en la tierra no me gusta manguerear O caiga el peso Apuestando en los palenques como en la gente lo llevo Arriba la mochila viejo Ahí me va con todo respeto viejo No se me doble pariente Algo que nunca me olvido del día que perdí a mi viejo Siempre fue un hombre aguerrido y enemigo del gobierno Fueron varios envidiosos que se brincaron el serico Pensaron en irse limpios hoy no queda ni uno de ellos Nos dieron pa' bajo al treinta fue un señorón de respeto No esperaban la respuesta mas a clambrinco completo Un saludo al ciento veinte y al señorón del potrero Soy el pa' vivo y pa' rato hay para que estén atentos Un abrazo pa' mi madre se ha ritado señorón No sabe cuanto la quiero Ahí quedamos Ánimo